Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, entonces encontraste el canal correcto. Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rory, soy de Alemania y eso es mi segundo video de hoy. Este video es de análisis, de charts, de monedas. Voy a hablar sobre Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, BNB. Voy a hablar sobre Uniswap. Voy a hablar también sobre una moneda que ayer estaba yo analizando, estaba yo dando una señal y te voy a enseñar qué ha pasado. Pero déjame tu billetera porque yo todos los días hago ya sorteos. Puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin. Puedes ganarte también un bono en una exchange para hacer trading. Puedes ganarte hasta un nano ledger. Voy a hablar sobre eso. Entonces suscríbete al canal si no estás suscrito y también dame un like de una vez porque quiero que el algoritmo de YouTube está viendo que hacemos aquí algo relevante. No te voy a quitar más tiempo. Déjame tu billetera en los comentarios y comparte el video, por favor, compártelo. Antes de verlo, compártelo con unos amigos porque todo el mundo ahorita quiere saber qué está pasando en cripto, dónde me puedo beneficiar lo más posible y aquí efectivamente tienes esta información. No te voy a quitar más tiempo. Entramos. Mira, ayer este análisis hice ayer y lo compartí con mi comunidad. Lo compartí en Twitter. Si no me sigues en Twitter, sígueme en Twitter. Entra a mi canal. Tengo un canal en Telegram y esto no puedo yo publicar o no puedo hacer 20 videos por día. Si veo algo que es interesante, yo lo publico en mi canal en Telegram. Entra a mi canal en Telegram. Es gratis. No cuesta absolutamente nada. Y tú estás viendo aquí. Hice un análisis de una moneda que se llama MANA. MANA. M-A-N-A. Sí. En este momento costó 48 centavos. 48 centavos. Sí. Lo publiqué allá. Lo publiqué también en Twitter. Ahora miramos qué ha pasado con MANA. Mira aquí qué está pasando. Ahorita cuesta 56 centavos en este momento. Entonces, imagínate, si hubieras comprado aquí en 48 y llegó hasta 60. Ahorita, en este momento, está en 56. Y por eso tú tienes que estar suscrito a mi canal. Y tienes que también estar en mi grupo en Telegram. También ya tenemos un nuevo grupo en Discord. Estamos ya haciendo varios grupos, varios grupos con señales de trading donde solamente tienes que mirar, tienes que ver. Oye, ahorita tenemos que comprar eso. Ahorita lo tenemos que vender. Ahorita otra vez entrar. Ahorita otra vez salir. Todo eso tú lo vas a tener aquí. Y te pido que también no simplemente te quedas con esta información. Ayúdame también de compartirlo con más y más y más y más personas. Porque yo estoy seguro. Este mercado, este mundo de las criptomonedas puede ofrecer una mejor vida a muchas, muchas, muchas personas. Entonces, aquí abajo encuentras un botoncito compartir. Dale click, compártelo con 5 amigos en WhatsApp o con 25 amigos en Telegram, en grupos, en canales. No es ninguna molestia para la gente porque es un video que les aporta valor. Entonces, ayúdame también a crecer en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, donde tú quieras. Entonces, seguimos. ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, también ayer te estaba haciendo el análisis de Bitcoin y tú estás viendo que todo resultó bien. Todo resultó bien. Aquí en este momento estamos peleando por esta línea. Si tú ves hoy mis videos por primera vez, esta línea aquí la hicimos ya desde el 18 de febrero. 18 de febrero. Entonces, ya lleva, bueno, casi un mes aquí. Y ahorita está respetando, está respetando o está peleando Bitcoin esta línea. Mira nada más cómo le está dando lucha aquí. Hay resistencia. Ya subimos por ahí, bajamos otra vez. Pero ahorita ya la estamos otra vez superando. Y yo creo, mi plan ahorita es, yo he abierto una posición bastante grande. Si tú estás en mi grupo, tú lo has visto. Abrí una posición de medio millón de dólares. Entonces, la cerré porque había un stop loss y la cerré con una pequeña ganancia porque pues hay que estar muy cauteloso. ¿Por qué? Porque hay muchas ballenas, hay muchas instituciones, hay mucha gente que ahorita quieren comprar Bitcoin con un descuento. Entonces, mira cómo pasan cosas aquí. Imagínate, si tú abres una posición aquí de medio millón, de un millón, dos millones y piensas, wow, vamos a seguir como yo inclusive también lo pensaba. Gracias a Dios, aquí pues también tenía yo un stop loss puesto. Y te pasa eso y pierdes una posición de esa magnitud. Entonces, yo prefiero como esta. Esta la cerré a, creo que 54, 350. 54, 350 y inclusive ya después pude ya volver a comprar, volver a abrirla en menos, en menos que yo la había cerrado. Entonces, sí, fue todo un éxito esta operación. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar? Si tú has visto mis videos, tú sabes que estamos viendo esos niveles. Ahorita aquí, obviamente, estábamos preparados de tener una resistencia. Esas tres líneas ya había puesto hace varios días. Sí, entonces, los niveles que ahorita estamos mirando, específicamente 55. 55 no hemos alcanzado y ahora no creo que vamos a tener otra vez un problema. Creo que las de 55 vamos a pasar con fuerza. La de 56, 500, esta podría ser que nos vamos a detener un poco y entonces, obviamente, el anterior all-time high, 58, 180. Eso va a ser un punto. Inclusive era un poco más, bueno, en Bybit, en Bybit, en la exchange donde yo hago trading, era a 58, 500. Vamos a ver aquí. Sí, es así, ¿no? Aquí sí está en Bybit Stamp. En Bybit Stamp estaba un poco más por debajo. Pero bueno, yo tomo esto como 58, 500. Oh, sí, sí, aquí estamos, 58, 500. Eso es el nivel que estamos mirando. Entonces, Bitcoin, las próximas horas, yo creo, yo pienso, que yo opino que vamos a seguir aquí para arriba. Aquí hemos visto también un, bueno, no me gustaría tener más volumen como por lo menos aquí, ¿no? Algo que sobresale. Sobresale un poco, no mucho, pero bueno, necesitamos más volumen. Hay que ver en las próximas horas. En mi grupo en Telegram vas a tener más información. ¿Qué pasa con la dominancia? La dominancia, tú sabes que estamos viendo ahorita a ver si los altcoins van a empezar de subir, de subir, de subir. Aquí la dominancia. Estás viendo que baja más y más y más y más y más y no quiere romper la resistencia. O sea, tú sabes, entre más se testea, se prueba una resistencia, un soporte más probable es que se va a romper. Entonces, yo creo, yo creo que aquí puede ser que tenemos otro bounce, otro bounce, otro bounce, otro rebote, otro rebote. Y entonces, en un momento, vamos aquí para abajo. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. Hay que mirar bien este detalle porque de eso depende si los altcoins van a tener un enorme aumento. Cuando pasa eso, cuando realmente la dominancia de Bitcoin baja, vamos a tener una temporada de altcoins, pero brutal. Y el altcoin, pues, el más grande, el más interesante, va a ser siempre Ethereum. Y mira, tú sabes que estas líneas, mira, esta línea, esta línea te he dibujado, trazado, ¿sí? Y esta viene de mucho, mucho tiempo atrás. Ahorita aquí se está, no, hombre, el internet. Internet, está lento. Esta línea viene realmente de mucho tiempo atrás. Y Ethereum ahorita la está respetando. Está encontrando soporte. Esta línea realmente viene del 5 de septiembre. Del 5 de septiembre viene, proviene este canal. ¿Sí? Y aquí, del 10 de febrero, lo estamos testeando, testeando. Resistencia, 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 resistencia. Soporte, soporte. ¿Sí? Y aquí estás viendo que ahorita encuentra Ethereum soporte. Y tú sabes que yo te había dicho cuando tú ves aquí tres diferentes niveles, horizontal, el de mucho tiempo atrás y el actual, cruzándose en el mismo punto, pues es muy obvio que aquí, en este punto, vamos a estar. Entonces, yo creo, lo que yo creo es que vamos a respetar esta línea. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir aquí. Y bueno, ¿qué pasa si... ¿qué pasa cuando ya llegamos hacia esta línea? ¿Dónde vamos a estar? 2.200. 2.200. Aquí tú ves que también está formando un... una especie de W, igual como Bitcoin. Entonces, ¿cuál chart es este aquí? Es el chart de cuatro horas. Vamos a mirar un poco en el chart de una hora. Por cierto, si tú quieres usar TradingView para hacer este mismo análisis que yo estoy haciendo aquí, aquí encuentras un enlace y en este enlace tú puedes registrarte una cuenta, abrirte una cuenta totalmente gratis. Y bueno, no es el W más bonito que hay, pero vamos a decir si tomamos aquí esta medida. ¿Está bien la medida? Sí. Y la ponemos acá. Llegamos por lo menos a... a 2.059. 2.059. Yo tomaría en 2.000 mi ganancia. Yo tengo también unas... una... posición con futuros en Binance. También Binance si quieres comprar esas pequeñas monedas. Por ejemplo, Maná, la moneda que ayer había yo pasado esta... este análisis, la compras en Binance. En Binance hay muchas, 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 muchas monedas. También en mi grupo Telegram hoy estaba yo publicando algo sobre monedas sobre las que he hablado ayer que están ahorita listando en Binance que son interesantes. Siempre cuando están listando en Binance hay aumento de precio porque mucha gente la empiezan a comprar. Míralo. Entra en el grupo de Telegram. Es gratis. No te cuesta absolutamente nada. También hay 3 monedas que están listando que están listando en Coinbase Pro. Coinbase Pro también una de las exchanges con más volumen. Entonces, obviamente, las monedas van a subir el precio. Entra en mi canal de Telegram. Ahí ves todos los nombres. Entonces, mira, el all-time high, el máximo histórico es 247 y creo que coincide con esta con esta este análisis y creo que eso va a ser el punto donde ya va a descansar un poco Ethereum. Yo creo que sí, hasta acá hasta acá podemos llegar a ver si va a formar un nuevo canal y después pues ya vamos a ver vamos a ver si seguimos aquí en esta línea pues también puede ser puede ser pero bueno obviamente hasta llegar aquí necesitaríamos hasta hasta porque veo ahorita veo aquí el día sería el 30 de marzo no creo que vamos a estar al tanto serían dos semanas pues nunca se sabe ¿sí? por lo pronto ya tenemos eso mente aquí Binance Coin ¿qué está pasando con Binance Coin? mira Binance Coin hizo un muy bonito breakout mira aquí tenía una resistencia una resistencia ¿y qué pasó entonces? como siempre te digo salió confirmó y pum para arriba ¿sí? ¿cuál es ahorita la próxima meta? la próxima meta para Binance Coin bueno si tú estás mirando aquí más o menos tenía sí aquí dependiendo ahorita como tú quieres sí dibujar este este triángulo yo creo que ese sería una muy forma muy confiable de hacerlo más o menos salió aquí para Binance Coin 316 dólares 316 dólares creo que vamos a alcanzar sí porque sí eso es lo que más sentido hace también podrías tomarlo así tomarlo así obviamente este análisis técnico siempre son cosas indicadores son más o menos estimados no tiene que decir que eso al 100% que se respeta pero como todos los traders hacen el mismo análisis pues es muy probable mira aquí podemos llegar a 335 y eso coincide casi 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 con una fuerte resistencia donde la última vez también hemos llegado fuimos rechazados entonces sí es muy probable 335 Binance Coin Binance Coin yo también hoy compré más Binance Coin entonces eso sí hay que ver y Maná también obviamente una moneda que ya ha aumentado después de que formó aquí se llama una taza y aquí la no sé cómo se llama eso en español agarradera donde se agarra la taza y esos son siempre patrones que suben y se mide así con eso inclusive tú ves que hasta lo estaba superando aquí ligeramente pero eso es el análisis técnico lo hago todos los días quédate en este canal suscríbete comparte este video comparte el video con la gente que tú quieres que entienden que quieren ganar dinero con criptomonedas para eso está este canal no te lo quieras nada más para ti comparte el video en Facebook en Twitter en grupos donde tú quieres compartirlo con amigos familiares deja a la gente participar porque estamos aquí teniendo una gran oportunidad para realmente realmente obtener beneficios obtener capital de este maravilloso mundo y si entiendo es un poco difícil de entender para eso tienes mi canal y ahorita vamos a tener un grupo de trading donde tú te puedes conectar todos los días los 24 horas hay 3 traders que los 24 horas están cada uno 8 horas y ellos están haciendo trading están comprando vendiendo y tú simplemente los tienes que copiar cuando ellos abren una posición tú lo haces también tenemos un canal en Telegram grupos en Telegram donde tú recibes mensajes mensajes cuando se tiene que abrir una posición o tiene que cerrar una posición entonces hay gente que dice no puede estar todo el día frente a la computadora y haciéndolo copiarlo tengo que trabajar o tengo que no sé viajar o hacer lo que sea para esta gente tenemos entonces este esos señales esos grupos de señales entonces tú tu celular puedes fácilmente hacerlo puedes tú abrir la posición cerrar la posición y también tenemos un robot para gente que dice no, no tengo nada de tiempo no me interesa tengo mucho capital quiero ganar dinero pero no que tengo tiempo para esa gente tenemos un robot que hace todo 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 en automático entonces aquí ya no hay excusa para no ganar dinero con criptomonedas pero si necesitas para todo eso el grupo de trading para el grupo de señales y para el robot Bybit Bybit aquí abajo encuentras tu enlace de Bybit tenemos un sorteo donde puedes ganarte 100 dólares puedes ganarte muchas cosas hasta que un nano ledger para tú tienes tus criptomonedas muy 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 seguros en tu casa donde nadie nadie te va a jamás tocarlos entonces quédate pendiente aquí ya mañana voy a explicar exactamente cómo está ese sorteo y vamos a tener esos sorteos todos los días todos los días dame un like comparte el video y nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto chao chau chau